Música Hola gente Bueno, un poco de... Lo que es... Update, etc. Test vario Me he cansado ya de... Hacer test de... El... Mario... Galaxy Voy a hacer... Un test de estos, pero... Bien... Así de... De buen rollito, del StunGP El StunGP, ya sabéis, es un juego de carreras Y bueno... Simplemente pues... Nada... Carrera de prueba... Que... Que tengo que hacer todavía... El... Cometa de la... De tierras estas de arena... Que hice en el test... 10 y 11... Bueno... Da lo mismo, realmente... Bueno... Subí un vídeo diciendo... ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Que no me comentáis cómo ha salido la calidad y tal... Actualmente... Esta es la misma calidad que yo saqué... En el test 11... Así que... Realmente... Es... A ver... Cómo sale... En realidad... En principio nada... Es avisar de que... Si no elimino ningún vídeo... Lo de... De esto de... Randomidad y todo el rollo... Esto va a ser el vídeo número 200 que subo... Así que... Realmente... No sé qué más contar... Bueno... Estoy jugando con mi Play 2... Tengo un mando nuevo... Porque el mío de la Play 2... El estropeo... Y... Nada... Tengo un mando de GameStop... Que tiene el cable como... Un... Medio metro más corto... Cosa que... No me agrada mucho... Y... Bueno... Nada... Aquí... Random update... Ya está... No... No más... Eh... Realmente... No creáis que voy a hacer... Mucho más... Si es terminar ya... Esta vuelta... Allí bien... Nada... Test... Y todo el rollo... Con... El... 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 Se ve... Y bueno... Que... Creo que la vuelta... Si... Es... La tercera... No... Es que... Resulta que el juego este es americano... Es... NTSS... O... Que no se diga... Emite el SPAL... Asi que... La gente que lo sepa... Eh... El... Se ve en blanco y negro... Bueno, vosotros lo voy en color y eso Pero yo lo veo en la tele en blanco y negro Es de la Play 2 A lo mejor alguno de vosotros Conoce el juego este Y dice, uh, ha tardado mucho en cargar Si, es que lo tengo cargando Mediante USB Pero bueno Nada más que añadir Espero que haya salido bastante bien Y ya está Tengo ganas de grabar el Profesor Laita Que es lo único que yo puedo deciros Y nada Pues Nada, esto es un GP para vosotros Gente Nos vemos en otro momento Comentadme lo que es la calidad Por Dios Comentadme la calidad Y todo lo que Vale Nos vemos el próximo día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!